Hola, espero que hayas mirado las diferentes actividades que hemos puesto en la plataforma. Espero que hayas mirado los diferentes contenidos y si te das cuenta, la temática que hoy nos corresponde es muy importante. Porque tal vez las empresas no se basan mucho en cuál es su producción, ni cuáles son sus niveles de rendimiento. Eso realmente es para consumo interno y de pronto para el estatal. Sin embargo, para que yo conozca la empresa, o sea, yo como cliente pueda tener acceso a la empresa, me corresponde hablar de la marca. Es decir, toda empresa tiene que tener una marca corporativa que es la que realmente la identifica frente al mercado. Comencemos hablando de la lógica, comencemos hablando de la nuestra. La marca corporativa nuestra de la Universidad de San José es el escudo de San José. Sin embargo, si tú miras la historia, la San José no se funda porque alguien tuviera un espíritu real de convocar a una figura religiosa o demás. Además, la verdadera razón por la cual se hablaba de la San José es porque la universidad inicialmente quedaba en el barrio San José. En próximas oportunidades estaremos trayendo a los antiguos de la universidad, a los que llevan con nosotros más de 35, 40 años vinculados a esta noble institución. Sin embargo, ellos te podrán decir que realmente la universidad tenía otro nombre. Inclusive se iba a llamar de otra forma. Se le cambió el nombre para llamarse San José porque quedaba en el barrio San José. Y después, entonces, unos artistas, estudiantes como ustedes decidieron incorporar este sello, recordando la figura paterna de Jesús, recordando la figura iconoclasta y vinculando los colores que estaban de moda en la época, que era el azul y el blanco. Miremos otro tipo de nociones de marca. Hay marcas que no necesitan mucha explicación y mucha identificación. Son aquellas que vienen del Estado. El Estado tiene una ventaja. No necesita ser reconocido. Es decir, cuando hablamos de un sello corporativo, normalmente la empresa está buscando impactar en un determinado mercado. El Estado ya tiene garantizado ese mercado. El Estado ya tiene garantizada esa marca. El Estado ya tiene garantizado esa clientela si se quiere mirar de esa forma. Por ejemplo, la Universidad Nacional, ¿quién no podría distinguir que la Universidad Nacional, por ser la estatal, es una universidad reconocida, es una universidad buena, es una universidad donde se concentra la mayor arte científico del país? Nadie. Porque tiene una ventaja frente a las otras. Tiene garantizado un presupuesto anual. Con todos los debates que yo sé que tú ves por televisión y demás, donde se discute si el presupuesto es mucho o poquito, siempre habrá un sector que dice que es muy poquito porque la investigación necesita cada vez más recursos. Y habrán otros sectores que dicen que al contrario, que frente a los niveles de resultados de investigación que presenta la universidad, ese es el presupuesto ajustado. No nos interesa entrar en ese debate en este momento. ¿Qué es lo que a mí sí me interesa? Me interesa mostrar que cuando tú ves esta marca, inmediatamente identificas que es de una universidad pública. Que inmediatamente identificas que es un avance científico. Inmediatamente identificas que es una universidad buena. Y es una universidad buena, no solo por el nombre. Es una buena universidad porque también forma buenos profesionales. Pero ellos tienen incorporada en su marca, en su marca está incorporada su logo. Y en ese sentido, no es para cualquiera el que pueda graduarse en esa institución. Pero la ventaja que ellos tienen frente a las privadas es que tienen un presupuesto que les permite hacer investigación, hacer docencia y hacer planeación. Probablemente a otras universidades les toque hacer investigación con docencia y planeación, todas al mismo tiempo. Ellos pueden tener un poco más de resorte y en ese sentido se destacan frente a las demás. Otras universidades o más bien otras empresas apelan a la antigüedad. Nadie es un secreto que la Universidad de Santo Tomás es una de las primeras que fundaron en ese país. Por ejemplo, se fundó en el año 1576 según lo que marcan las cartas reales de España. Cuando la universidad se funda, tiene como competencia la Pontificia Pública Universidad Javeriana. Esa universidad está intentando surgir. Inmediatamente surge la universidad administrada por la comunidad dominica. En Colombia desde entonces se ha mantenido. Ha habido diferentes cierres. Sin embargo, como fecha inaugural, ellos han querido mantener la primera, la que se dio desde la época española. Eso les ha permitido que una ventaja competitiva en el mercado. Fueron los primeros que llegaron. Fueron los que han establecido las diferentes generaciones desde el año 16, desde 1600 hacia la época. Son las personas que pueden mostrar que desde la época colonial ya educaban al pueblo colombiano. Y en ese sentido, pues entonces es una corporación que ha establecido en la antigüedad y en el tiempo, ha establecido una marca reconocida. Pongamos un ejemplo más sencillo de pronto para salirnos un poco de las versiones universitarias. Don Jesús fundó la tienda cuando se estaba organizando el barrio. El barrio ya tiene 60 años. Y ahí está la tienda Don Jesús. ¿Qué permite que la gente vaya a comprar a Don Jesús a pesar de que pronto tengan peores precios, a pesar de que de pronto sus precios sean más elevados, su nivel de competencia no sea igual que un macro, un éxito y demás? Que tiene una ventaja, una ventaja competitiva que no tiene las demás. Antigüedad. La clientela ya lo conoce. La gente ya lo distingue. Ya él ha pertenecido a esa zona durante mucho tiempo. Y en ese sentido, la Santo Tomás, a diferencia de las otras universidades, al ser la primera constituida, puede marcar lo que las otras universidades no tienen. Por ejemplo, nosotros sabemos que la San José tiene 35 años. Si vamos a hablar de antigüedad, la Santo Tomás es mucho más antigua. Por eso tiene muchos más programas, por eso tiene mucha más cobertura, por eso ofrece una variada. Nosotros estamos en proceso de crecimiento. La intención de la marca nuestra frente a la de ellos sería cuál? Ofrecer lo mismo que ellos ofrecen, pero no en cuatro siglos después, sino ofrecerlo en un menor tiempo. ¿Cómo podemos comparar nuestra marca a la de ellos en un tiempo limitado? Esta marca seguramente la conoces. Esto es una forma en que nosotros podemos ejemplizar las marcas en Colombia. Cuando recurrimos a nombres estrambóticos, a nombres externos, pues tiene la dificultad de que la gente de pronto no lo entiende. De pronto la gente no conoce, no tiene que estar actualizada. Pero cuando tú utilizas la misma palabra con la cual fundaste la empresa para crear tu marca, pues entonces tienes una ventaja competitiva. Para todos sabemos que CAFAN es caja de compensación familiar. O sea, cogimos las siglas de la misma nombre de la empresa y formamos la sigla CAFAN. Entonces, la ventaja que ellos tienen no solamente es el servicio. Obviamente, si no vienen de algún servicio, no sería una marca competitiva. Pero lo que realmente los distingue a ellos es que cuando tú ves este logo, ¿cierto? Estás asociando que es una empresa familiar, es una empresa para la familia, es una empresa que brinda un mercado determinado para un tipo de población determinada que es de nivel local, de nivel regional y de nivel familiar. En ese sentido, CAFAN tiene una ventaja frente a otras empresas que puedan ofrecer lo mismo. Hay muchas empresas de turismo. La ventaja que ellos tienen es que ellos la ofrecen con calidad. Calidad no se refiere necesariamente a la marca, pero la marca le permite abrir una puerta que no tienen las otras. Las otras empresas tienen que referirse necesariamente al concepto para que se puedan ser tenidas en cuenta. Ellos no. Ellos ya tienen el concepto claro. Es una empresa de orden familiar que brinda planes de educación, planes de turismo, planes de financiación, planes para el trabajador que se encuentra vinculado a un tipo de programa que se encuentra asociado con el Estado. Nestlé, como te das cuenta, no utilizó nada de complicado. La gente cuando uno le dice, es que yo quiero crear una marca. Pues crear una marca es crear un logo corporativo que permita que cualquier persona lo vea y lo distinga. Si te das cuenta, pues se le ocurrió al artista generar una mamá alimentando a sus pollitos. Exactamente lo que hace Nestlé. Alimentar a la población que se encuentra en niveles inferiores o que se encuentra en las primeras etapas de su vida. Exactamente lo mismo. La madre nuestra nos da alimentación, nos da comida, nos da refugio. Lo mismo que hace la mamá a pajarito. Y por eso Nestlé adoptó su símbolo. Probablemente el artista tenía otra intención. Sin embargo, la gente lo asocia de esta forma. Y por eso entonces es mucho más fácil distinguir. Este logo corporativo, tal vez a otras empresas que puedan ofrecer lo mismo en el mercado. Cuando la empresa logra constituirse, es cuando ya no hablamos de marca. Porque la gente tiende a confundir el producto con la empresa. Pongo un ejemplo que pasa muy frecuentemente en nuestra familia. O en nuestro barrio, o en nuestras casas. La gente dice, voy a ir a comprar un colgate mentadén. Perdóname. Colgate es la empresa. Lo que vas a comprar es una crema dental mentadén. Es decir, la persona confunde la marca, ¿cierto? Con la empresa. Cuando dice, voy a comprar una Coca-Cola Pepsi. O comprar una Coca-Cola de colombiana. Lo que está refiriendo es que va a comprar una gaseosa de determinado producto. Y en ese sentido, ¿cuál fue la ventaja que adquirió la empresa? Puso en su marca, puso un eslogan. Que permite que la gente asocie el producto con la marca. Y confunda el producto con la marca. Y en ese sentido, la persona tiene un pie adelantado. La persona no va a asumir que colgate a ver cómo ensayamos y nos baja. Sino que asume que inmediatamente la empresa es buena. Por eso, por eso, la marca más recomendada es por los odontólogos. Siempre la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿qué clase de odontólogos ha avalado eso? ¿En dónde está ese certificado? ¿En dónde están esos estudios? Si fue un estudio local, si fue un estudio internacional. Esa es la diferencia entre cuando usted planea una marca local, cuando planea una marca que solamente tenga un impacto comercial, a cuando vas a programar una marca que tenga un impacto social. Para todos es conocido Coca-Cola. Si te das cuenta, Coca-Cola dentro de su sillo invirtió en tres formas. Primero, la palabra. Segundo, la forma del envase. No es gratuito que la forma del envase tenga forma de mujer. No es gratuito que tenga unas curvaturas internas. Cuando la persona adquiere el producto y lo toma en este estado, y póngase esta propaganda en un sitio caliente que esté haciendo calor, hágase de cuenta La Costa, hágase de cuenta Montpós, Porto Araujo, hágase de cuenta Neiva y Baguen, hágase de cuenta diferentes partes del territorio donde la temperatura puede pasar los 30 grados. Usted plantea esta marca, inmediatamente asocia refrescante con producto. Asocia inmediatamente placentero con producto y asocia inmediatamente el nombre de la empresa con el contenido. Y en ese sentido, esta empresa ha logrado ventajas competitivas frente a las otras. No estamos hablando de nada imperialista. No estamos hablando de nada que no se pueda explicar fácilmente. Lo único que ellos hicieron fue un estudio de mercado, un estudio social, que les permitió darse cuenta que esta forma era más atractiva, que esta forma de comercialización llamaba más la atención y que esta forma de nominación del producto era una ventaja competitiva frente a las otras. Y en ese sentido, tenemos que ir enfacando en nuestra empresa. Nosotros somos los empresarios locales. Nosotros somos los que estamos produciendo, generando el producto. Y en esa medida, tenemos que generar una marca que llegue a este nivel, que pueda venderse a nivel local sin detrimento de las externas. Un ejemplo de ello es la Mazda. Durante mucho tiempo, nosotros conocimos el segrio o el logotipo de Mazda como Mazda. Sin embargo, cuando se les exigió que tenían que tener un sello corporativo, ellos lo único que se hicieron fue una paloma, ¿cierto? Que va extendiendo sus alas. Eso es todo lo que ellos hicieron. Nada complicado, nada difícil. La marca es, ¿qué me identifica a mí frente al mercado? Y en este caso, Mazda aprovechó una ventaja que ellos ya tenían, que era un reconocimiento de un producto, el reconocimiento de un mercado, ¿cierto? Incorporaron el sello. Todo lo contrario de lo que hicieron las otras empresas. Sin embargo, el resultado no tuvo que ver necesariamente con ello. Bueno, lo mismo podemos hablar de la Toyota. Para los que no conocen, está la letra Ti. En el griego antiguo, nosotros representábamos esta letra cuando venían dos vocales. Entonces, no poníamos la T, ni poníamos la Pi, que si se las conocemos, sino que poníamos la Teta, que es esta que se encuentra acá. Lo único que ellos hicieron fue incorporaron un logotipo que ya existía a su marca, no más. Y con eso tuvieron una ventaja frente a los otros. ¿Cuál fue? La gente lo identifica fácilmente. No tuvieron que gastarse grandes presupuestos en mercado, inventándose figuras que de pronto nadie iba a entender, sino que aplicaron lo que ya todo el mundo conocía a lo que ellos querían vender. Como te puedes dar cuenta, el sello de la Mercedes tiene como característica, ¿cuál? Lo que quiso el manubriante, o lo que quiso hacer el dibujante, o lo que quiso hacer el promotor, fue dibujar en la forma de manubrio. Sin embargo, lo que te das cuenta es que también obedece a dos figuras internacionales que por sí mismas son fácilmente distinguibles. Primero, el sello internacional de la paz. Y a algunos les parecerá que eso no es relevante. Sin embargo, el que Mercedes, si a uno de los mayores inversores de la resolución de los conflictos en forma pacífica en el continente africano, vinculó inmediatamente este sello, incorporó este sello a un mercado que no le correspondía. Mercedes estaba concentrado en el mercado del automotor. Sin embargo, cuando vinculó este sello, además de sus donaciones corporativas a diferentes gobiernos para solución de la pobreza, inmediatamente la gente asoció, no esto a la forma de conducir, sino asoció esto a las formas del mercado que son aquellos promotores de la paz. Entonces, cuando ellos dicen, nosotros vamos a dar el 5 o 10% de nuestras ganancias para inversión en otros países que han sido víctimas de conflictos internos, lo que la gente cree que está comprando es la promoción de la paz. Y no realmente lo que quiso el promotor, que era representar la forma del manubrio. En ese sentido, Mercedes tuvo una doble ganancia. Primero, porque vendió al mercado la noción de que ellos son promotores de la paz. Segundo, porque vendió al mercado que ellos en sí mismos son una empresa corporativa humana. Y tercero, porque la gente cuando compra el producto o compra lo que se le está ofreciendo, también asume, asume que sus ganancias o que su inversión también va a contribuir a la paz. Y en ese sentido, es una ventaja competitiva grandísima frente a otros tipos de mercados, frente a los que estábamos viendo. Bueno, finalmente vemos las figuras modernas. Entonces, das cuenta que es una especie de romboide, de pronto no lo distingues muy fácil. O sea, actualmente nos queda muy claro qué significa. Pero si hubiéramos ido hace 20, 30 años, la gente no habría sabido qué significa esto. Nosotros ya asociamos esto con meterse a Internet. Sin embargo, sabemos que hay otros buscadores. Pero este es el más conocido, el Google Chrome. Nosotros sabemos inclusive que el Google Chrome toca primero descargarlo desde otro, que es el Internet Explorer. Sin embargo, la ventaja que tuvo esto fue que salió como un elemento promocional. Salió como un evento del propio Microsoft para eliminar competencia. Y en ese sentido, ellos adquieren una ventaja. Esto es la versión moderna de lo que nosotros llamamos como mercadotecnia. ¿Cuál va a ser tu actividad? ¿Cuál es lo que vamos a activar en nuestra plataforma o vamos a activar en nuestro trabajo? Primero, vas a diseñar una marca, un logo que identifique a tu empresa. Segundo, una frase que identifique qué es lo que estás promocionando, de qué forma y en qué dirección. Y tercero, más importante aún, cuál es la pretensión que tienes a la hora de incorporar esta empresa al mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!